Bienvenidos a Psicofilia, a un episodio más de este bello podcast. Con ustedes tengo aquí a mi querido compañero Ricardo Ramírez Ordóñez. Un aplauso nuevamente, por favor. Gracias, gracias a todos. Digo, para quien vio el episodio pasado, pedí un aplauso y lo voy a volver a pedir. Todavía no tenemos presupuesto para meter aplausos, entonces tenemos que aplaudir. Ni modo. Muchas gracias, muchas gracias. Al público. Al público presente, a todos los que nos están viendo. Y gracias a mi amiga y compañera, colega Paulina. Otro aplauso. Otro aplauso, por favor, para la psicóloga Paulina. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muchas gracias. ¿Lista para grabar el día de hoy? Sí, estoy en un plan muy existencialista. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Este, no, es que este episodio está padre porque el tema salió de una petición de una de las personas que muy amablemente nos siguen. Gracias. Nos dejaron por ahí un comentario y estaba pensando como que es un tema pues que sí, sí jala mucho porque me di cuenta que estuvo bien activo en la encuesta que hicimos. Entonces, vayan y síganos para que participen en las encuestas y en la elección de los temas. Que estuvo cerrado. Ándale, es lo que te voy a decir. Casi, casi estábamos entre depresión y divorcio. Que sí, vamos a hablar de depresión también porque como decimos aquí en Psicofilia, todos ganan. Exactamente. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Entonces. Todos nuestros seguidores son unos ganadores. ¿Verdad? Sí. Pero ahora toco primero. Nada más, es una cuestión de orden. De tiempo. Este, tocó hablar de divorcio. Entonces, pues estoy muy contenta porque creo que al menos en mi área, que yo soy psicóloga infantil, pero trabajo mucho con papás. Noto que es todo un tema, ya sea porque llegan con temas de que traen a sus hijos porque los ven afectados o porque temen que se vayan a afectar. O a veces yo estoy viendo como el divorcio no bien resuelto y no bien trabajado en los padres, en los propios adultos, sí puede tener cierto impacto. O me toca ver lo opuesto como gente que tiene un matrimonio conflictivo y también hay otro tipo de consecuencias que vamos a platicar. Entonces, pues es un tema que me llama mucho la atención. Así que me da gusto que lo estemos platicando. Claro que sí. Yo creo que hay mucha gente que nos está escuchando que le puede servir, ¿no? El divorcio es algo que está muy presente en nuestra sociedad. Ahorita creo que también estaría padre platicarlo y analizarlo. No sé si salga aquí o en futuros episodios porque nos dimos cuenta que también el tema tiene muchas vertientes de las que podemos agarrar monte para seguir hablando y analizando. Pero en la sociedad actual, en el presente ocurre bastante, ¿no? Con bastante frecuencia. A mí también me toca ver en la consulta varios de mis pacientes que están pasando por alguna situación como estas. ¿Será que cada vez es más fácil divorciarse? ¿O cada vez es una opción como más inmediata? Tengo ese pequeño dilema, ¿no? Aparte de los temas que traemos y que vamos a explorar un poquito de por qué a veces es tan complicada la separación hablando de divorcio como tal, de romper un matrimonio. Pero también me surge un poquito la duda de en qué momento sería adecuado plantearse un divorcio y en qué momento sería adecuado seguir trabajando un poco más por la relación. Me parece que es una duda también interesante, ¿no? Claro, sí. Porque también estamos en la época de lo inmediato y ya no me gustó algo de mi pareja, me divorcio. Cinco meses, seis meses, un año de casados y de repente se acabó. Pero aquí vamos a hablar un poco más de los casos en los que realmente es necesario el divorcio. Sí, qué bueno que lo aclaras porque definitivamente hay momentos en los que es muy necesario, pero hay otras fases por las que puede pasar la relación de pareja que estaría muy padre que habláramos nada más de esto, de cómo podrías tú plantearte o en qué momento a lo mejor estaríamos hablando de que es necesario ya hablar de divorcio o divorciarse, ¿verdad? Entonces, pues bueno, yo creo que déjenos los comentarios. Yo siempre los invito a que dejen sus comentarios o quien nos escucha en Spotify o en cualquier otra plataforma que nos sigan para que nos manden un mensaje y nos digan si quieren que abordemos ese tema también, ¿verdad? Cómo identificar si debo o no divorciarme, que eso está padre. Claro. Muy bien, ¿no? Si es mi intolerancia a la frustración o realmente estoy en un lugar en el que ya no tengo que estar. Es saludable que me mueva. Exacto. Lo vamos a revisar en algún otro episodio, seguramente. Seguramente, porque aquí todos ganan, repito. Y más si ustedes lo piden. Pero ahorita vamos a hablar de cuando ya es necesario. Ok. Volvemos a enfocarnos, ¿no? Entonces, cuando ya es necesario o incluso ya pasó, o sea, ya te divorciaste y estás apenas entrando en una etapa en la que dices, ¿y ahora qué? ¿Qué es esto? ¿Qué son todas estas emociones y estos pensamientos que llegan a mí? Y vamos a hablar un poquito de todos estos miedos, sentimientos de frustración, enojos o cosas que pueden pasar por la mente de las personas que atraviesan un divorcio. Ok. Sí. Entonces, pues estábamos platicando para empezar. Qué interesante es plantearse algo que de entrada siento que la gente asocia cuando piensa en el divorcio, que es un fracaso. Que creo que es uno de los grandes limitantes, ¿no? Porque a mí me ha tocado escuchar a varias personas, tanto aquí en la consulta como allá afuera, algunos conocidos, que ya se han planteado la posibilidad de divorciarse, saben que es algo que necesitan, se los está pidiendo su cuerpo, su ser, su mente incluso. Están cansados. Están muy cansados, están agotados, la relación ya está muy desgastada, realmente no están cómodos con la otra persona, pero siguen estando en un matrimonio o en una relación de pareja. Y ahí es donde me entra también a mí la duda y es parte de lo que queremos contestar, ¿por qué la gente se sigue quedando ahí? ¿Por qué es tan complicado separarse? ¿Por qué es tan complicado tomar esta decisión de voy a terminar esta relación? Realmente necesito empezar un nuevo camino en mi vida. ¿Qué son las cosas que se nos llegan a mover? Y creo que tiene muchísimo que ver con esto que comentas, con la idea de fracaso. Sí, porque la gente obviamente se pone a plantearse, ok, me quiero casar, quiero tener hijos, quiero tener una casa, un carro, bla, 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 trabajo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, como lo hemos platicado también en otras ocasiones, a veces vivimos la vida de una manera muy cuadrada y planeando demasiado las cosas, ¿verdad? Y generando un caminito que es el que se supone que tenemos que recorrer porque eso me va a hacer feliz. Entonces, cuando algo nos sale como el caminito de la vida, del libro, de la sociedad, de las reglas, que es imaginario porque ni siquiera existe, cuando algo nos sale como en ese librito imaginario que tenemos, como nos, ¿cómo que iba a decir? Ay, ya me acordé. Cuando nos sale como dice ahí, creo que es cuando ya empiezas a decir, ok, entonces esto está bien, esto está mal, no entra en esta expectativa que tenía o en esto que la sociedad me está marcando, entonces es un fracaso. Si no estoy ganando, estoy fracasando. Si no lo estoy haciendo como se supone que se tiene que hacer, que es para toda la vida, entonces, pues estoy, pero sí valiendo. Entonces, yo creo fielmente que esa es una de las principales razones. Hay muchas, ¿verdad? Yo hay dos en las que creo mucho, pero esta es una. Ok. Que siento que la gente se clava mucho con esta idea de que así tiene que ser y si no, es un fracaso, ¿no? O sea, fracasé en el amor. Aparte en el amor, no sé, hay gente que lo dice bien fuerte, así como soy un fracaso en el amor. Mi vida no tiene sentido. Ay, ya sé. Entonces, yo pienso que va por ahí. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, digo, estoy muy de acuerdo con esta cuestión. Creo que en algunos otros episodios hemos hablado un poquito de estos ideales del amor, ¿no? Por ejemplo, el tema de la media naranja. Pero creo que yéndonos a ideales un poquito más generales y existenciales, por decir de alguna manera, en cuanto a sentidos de vida. Uno de los principales sentidos de vida, de los más comunes o los más genéricos que se ven en nuestra sociedad, tienen que ver con el casarse, ¿no? Yo a veces digo con jugar a la casita feliz, ¿no? Jugar a la familia feliz. Y creo que es algo que nos han enseñado desde que estamos muy chiquitos. A mí me parece que es un tema muy aprendido. Es un tema muy... Paco acaba de caer por las escaleras. ¿Estás bien, Paco? ¿Estás bien? Sí. Está bien, está bien. Ya se levantó con el brazo. ¿Y aquí? El show sigue, ¿eh? El show tiene que continuar. Solo te levanta solo, Paco. Lo siento. Ok. Entonces decía que me parece que es algo muy aprendido, ¿no? Desde muy chiquitos nos vienen metiendo en la cabeza esta idea de que tenemos que cohabitar en matrimonio, ¿no? Tenemos que conseguir a una pareja, tenemos que casarnos, tenemos que tener hijos, tenemos que comprar nuestra casita. Tenemos que ser felices. Tenemos que tener al perro, ¿no? Ahí entra en la foto de la casa bonita, pues está el perro y tenemos que ser felices para siempre, ¿no? Los cuentos de Disney que podemos ver desde que estamos muy chiquitos nos dicen vivieron felices para siempre y no hay nada más. Y no hablan de que la princesa también tiene sus frustraciones seguramente. A lo mejor descubrió que el príncipe pues no era un príncipe en realidad y decide divorciarse. Y nos vamos quedando con este ideal un tanto lleno de fantasía completamente en el cual las cosas tendrían que estar bien en el momento en el que encuentro a una pareja y decido casarme. Y eso es algo completamente falso porque la realidad es que ahí empieza el trabajo fuerte, ¿no? Cuando tú te unes con una persona y cuando decides unirte en matrimonio como tal, con el rollo legal o religioso, dependiendo la perspectiva, empieza mucho trabajo para hacer con la otra persona. Y la mayoría es como que ya me casé, pues ya. Incluso creo que mucha gente se casa, no sé qué opinas tú, Paulina, para creyendo que eso va a solucionar los problemas del noviazgo. Claro, sí, lo veo mucho. De que ya cuando nos casemos va a bajarle a su desmadrito o va a dejarte tomar o va a ser más cariñoso o ya voy a tener más control sobre ello, sobre él. Entonces, me pareciera que estamos haciendo las cosas de una manera ahí un tanto inadecuada y es lo que nos lleva en algún momento pues a ver la posibilidad de separarnos de esta persona. Pero definitivamente lo que siempre va a surgir y nos va a limitar a tomar esta decisión es no lo logré. No lo logré, sí. Como no, no lo estoy haciendo como se supone que tiene que ser, que es para siempre. La idea del amor eterno, como dicen también de otra manera, o sea, usamos la frase felices para siempre, pero también el amor eterno, como que te voy a amar por el resto de mi vida, ¿ok? O sea, así como que súper fuerte. Hasta que la muerte no se pare. Sí. Estaba viendo el otro día un video, de hecho, cuando me estaba preparando para el de relaciones tóxicas, que de hecho vayan y véanlo porque creo que de ahí parte mucho también el problema. Estás en una relación tóxica, se traslada al matrimonio y no se puede superar, o sea, realmente se quedan ahí estancados. Pero estaba viendo un video que luego les paso el dato de una psicóloga española que habla acerca, se llama Silvia Congosto, ay no me acuerdo su apellido, disculpen, se los dejo. Se los dejo aquí abajo en la descripción. Me gusta mucho porque ella lo primerito con lo que empieza es que ella le parece, en su opinión, que es muy descabellado prometernos amor para siempre. Se le hace como algo súper, súper como ¿por qué siguen haciendo eso? ¿Por qué siguen recitando esas palabras? Es un compromiso súper, súper fuerte. Tú no sabes qué es lo que va a pasar. Nada es para siempre realmente. Entonces, digo, ahorita vamos a platicar un poquito por qué, ¿verdad? Tampoco se trata que digamos, ay, un amor duradero y de muchos años y para toda tu vida no existe. Claro que lo existe y claro que hay personas que logran esa meta, pero creo que cuando tú nada más piensas que prometiéndolo y jurándolo y firmándolo ya le hiciste y ya lo demás va a caer, porque se supone que ya con el compromiso y con tu promesa todo se va a solucionar. Ahí es donde yo creo que está mal, porque tu ideal parte de como ya lo dije, entonces ya lo prometimos, ¿verdad? Cuando nada tiene que ver, el amor para que realmente funcione tiene que cultivarse todos los días. La típica analogía de la plantita, ¿no? Es que sí funciona un chorro la analogía de la plantita, oigan. Es una realidad. Es una realidad, se los juro. La tienes que seguir regando, sacando al sol, podando. Yo les comparto, ¿ok? Yo digo, no, casi no hablo de mi vida personal. Y ahorita sí voy a hablar porque viene el caso. Somos tan famosos, pero nadie sabe nada. No me gusta hablar mucho de mi vida personal porque luego me inventan chismes. Claro, las revistas, ya sabes cómo son. Ay, estás aventaneando. Pero yo les voy a dar el ejemplo. Yo me siento muy afortunada porque tengo una relación larga. Tengo 11 años con mi pareja. ¡Wow! Sí, 11 años. Entonces... Se dicen fácil. Sí, se dicen muy fácil y requiere mucho esfuerzo, ¿ok? Yo al día de hoy te puedo decir, estoy contenta, estoy feliz, pero también te puedo decir con mucha conciencia, y es por eso nada más que saco a colación este ejemplo, que entiendo un poco más, aunque no lo tengo todo solucionado en mi vida, que implica un esfuerzo, pero tampoco se trata, ¿verdad? De que, ay, estoy luchando y sufro todos los días porque el amor debe doler. O sea, no, sino un esfuerzo como lo acabas de explicar. Es de simplemente seguir dando un poquito cada día para no dar por sentado que esa persona está ahí. Y que porque, ay, estamos juntos y prometimos y dijimos, entonces tú ya me tienes que cumplir porque el amor es eterno, cuando es de verdad. Como tú eres mi media naranja y como ya llevamos tanto tiempo juntos, entonces pues ya le hicimos, ¿no? Pues yo digo que ya, ¿no? O sea, yo jamás, 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 o sea, estoy obviamente hablando entre comillas, lo doy por sentado porque entiendo cómo puede cambiar de un día para otro y no obviamente un día para otro en el término dramático, sino que de repente tu chip puede decir y te tiras a la flojera y ya no empiezas a poner atención en que nada está garantizado en esta vida. Y es parte de lo que la hace maravillosa parte. Exacto. Entonces es mi aportación. Seguir trabajando, seguir construyendo, ¿no? Qué bonito que siga creciendo todos los días, que el amor no sea, que sea una forma de vida, ¿no? Que no sea nada más un objetivo que, ah, ya alcancé el amor, ya conocí a la pareja de mi vida, al hombre de mi vida, a la mujer de mi vida, me casé y pues ya me tiro a descansar, ¿no? Sí. A gusto. No, realmente que sea una forma de vivirte, ¿no? El vivir amándote a ti mismo en primer lugar, siempre lo comentábamos, muy conectado contigo mismo y amando al otro. ¿Será un fracaso realmente terminar una relación, amiga? No, porque muchas veces esa relación está siendo, como lo dije hace rato, muy tóxica, está siendo ya carente de, no sé, muchas cosas, como lo son intereses en común, expresar cualquier tipo como de gusto, que puedan realmente respetarse, tener empatía, cuidarse, incluso está carente de amor. A veces ya ni siquiera existe el amor, ¿ok? Que ahí ya son las situaciones más graves, aparte, ¿no? Claro. Hay otros casos más extremos en que ni el cariño, porque ya hasta te cae gorda la persona, que es así como muy frustrante, que todos los días estás con fricciones y estás cansado y estás enojado. Entonces, si esa es tu idea de que así debe ser el amor eterno y que ese es el éxito, está muy retorcida. Exacto. Entonces, ahí es donde el divorcio viene a ser una oportunidad y un ganar, porque estás ganando todo lo que te estás perdiendo al quedarte en esa relación. Exactamente. Entonces, viéndolo desde otra perspectiva, el divorcio no siempre es un fracaso. De hecho, yo creo que en muy pocos casos llegaría a ser un fracaso. Y hablando de casos muy específicos, la mayoría de las veces, sobre todo cuando se hace con conciencia, cuando se hace con responsabilidad y qué padre que puedas ser incluso acompañado de alguien, de algún profesional que te pueda ayudar como un terapeuta familiar, un terapeuta de pareja o un terapeuta individual para ti. Pareciera que la mayoría de las veces es un éxito, es ganar, como lo dijiste tú ahorita. Estás logrando algo positivo en tu vida, estás saliendo de algo que muy poca gente se anima a salir por ideas como esta. Entonces, hay que cambiar la perspectiva que tenemos también del divorcio. No, siempre es una catástrofe y no se acaba tu vida ahí. Y por eso también se me viene a la cabeza otra idea de que es súper importante nunca dejarnos de lado, no fundirnos o no fusionarnos por completo con nuestra pareja. Es un tema que hemos hablado en otros episodios de que incluso cuando estamos en una relación de pareja es súper importante siempre cuidar la individualidad para que si en algún momento de tu vida llegas a tomar un camino distinto del de tu pareja, no te conectes de pronto con la nada. Lo escuchaba hace rato en un programa que estábamos revisando que decía la persona que de repente cuando uno está en matrimonio se convierte el otro en mi vida, tú eres mi vida. Y entonces cuando el divorcio llega, pues mucha gente siente que se muere la relación, me muero yo. Así lo mencionaban ahí y fue algo que me impactó mucho porque sí es cierto. Así es como se vive, que de por sí el divorcio es una pérdida, es un duelo. Pero no tiene nada que ver eso con que sea una pérdida, un duelo y parte de tu vida a que se acabe tu vida, ¿verdad? Y mucho menos que seas una fracasado, fracasado o fracasado por el hecho de vivir este tipo de experiencia. Porque es una experiencia más. Sí, a veces es muy difícil. No estamos diciendo, por eso repito, es una pérdida. No estamos diciendo que no duela. Pero una cosa es eso y otra cosa es que lo vivas como ya se terminó todo aquí para mí. No hay un futuro y pues hasta la próxima, ¿no? Casi casi ya te rindes ante la vida y eso es muy triste. Entonces creo que es otra razón por la que a veces a muchas personas cuando viven este proceso les cuesta mucho trabajo salir. Si es que ustedes vivieron, alguien que nos escuche un matrimonio o están viviendo en el que tu vida gira alrededor de esa otra persona. ¡Ojo! ¡Claro! Ojo porque esta parte, ¿no? De si es que ya estás viviendo el divorcio o lo planeas vivir o ya estás como planteándotelo. Es importante que veas que eso es lo que va a obstaculizar mucho, que puedas tú encontrar esa propia autonomía, independencia y fuerzas para salir adelante con una pérdida tan fuerte como es esa. Exacto. No la vamos a minimizar. Pero necesitamos empezar a agarrarnos de nuestros propios recursos y no que todo mi universo y mi vida sea mi marido o mi esposa o mis hijos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, buen punto también. Qué bueno que lo comentas. Exactamente. Y bueno, otra cosa que ahorita yo quería también platicarles es la parte de las expectativas. Una de las expectativas que están haciendo tanto daño es este felices para siempre, el amor eterno, que se supone que tenemos que estar casados y ser felices y nunca quejarnos y nunca divorciarnos, porque si te divorcias eres un fracasado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero también hay una cosa, una expectativa que siento que la gente no tiene, que deberíamos tener. No me encanta usar la palabra debería, ya sabes. Pero se me hace muy adecuado que pudiéramos empezar a replantearnos esto también, ¿no? Que es que es parte de la vida que las personas cambien. Como acabo de decir, nada es para siempre. Nada es para siempre, ni siquiera eres tú para siempre, no en un sentido de te vas a morir, sino ni siquiera tu personalidad va a quedarse igual para siempre. ¿Estamos de acuerdo? Siempre estamos cambiando, estamos en constante evolución. Y eso se espera. Incluso te comentaba hace rato, ¿no? Y si no estás en constante evolución, y si no estás cambiando, si no estás moviéndole a cuestiones personales, si no estás avanzando, entonces eso sí, yo, en mi opinión, lo viviría más como un fracaso. Para mí, tiene más sentido que estemos cambiando y que estemos buscando esa adaptación con nuestro entorno y no nada más quedarnos estancados, ¿no lo crees? Entonces creo que eso es algo que muchas personas no están preparados o no lo alcanzan a ver. Entonces, cuando empieza a cambiar su pareja o ellos empiezan a cambiar y empiezan a ir por diferentes caminos, a ver cómo no, ¿eh? Tú no eres con el que me casé. O así no era la cosa, ¿no? O no, es que yo ya cambié, pues tú también tienes que ser así. Y empezamos a exigir que la evolución del otro vaya muy a la par con lo que yo quiero, ¿no? O que no evolucione o que evolucione como yo quiero, ¿verdad? Entonces es como, siento que ahí la expectativa, la gente no la maneja muy bien. Ok, como que es algo que se tendría que esperar dentro de las relaciones de pareja o es una idea que pudiésemos plantearnos y que nos va a ayudar a tener menos fricción o menos conflicto. Entender que el otro es un ser humano también y que es un universo y que es un mundo en su propia cabeza y que por lo tanto tiene el derecho a tomar sus decisiones, sus elecciones, a modificar su personalidad, a ir creciendo, a ir cambiando sus esquemas, sueños, creencias, objetivos, metas en la vida y que eso no está peleado directamente con el amor que te pueda tener. Que a veces está bien que el otro vaya cambiando, que el otro sigue evolucionando. Pero yo creo que solo podemos tolerar eso cuando nosotros también estamos en movimiento y también estamos conectados con nuestra propia evolución. Porque creo que si nosotros nos estancamos en la relación de pareja y no dejamos de crecer y no dejamos de avanzar y nos dedicamos a vivir para el otro, cuando vemos que el otro se mueve nos empezamos a angustiar. Creo yo que si somos personas que también estamos bien conectados con nosotros mismos, nos mantenemos en movimiento, estamos aprendiendo cosas, cambiando, evolucionando, creciendo como tal, y el otro también empieza a moverse, nos genera menos angustia, incluso nos alegramos, hasta lo empujamos, lo motivamos de que sí, qué padre que te esté yendo mejor, qué padre que estés cambiando tus intereses, qué padre que crezcan tus ambiciones, etc. Entonces volvemos al mismo punto, es súper importante que estemos conectados con nuestro propio proceso. El otro sí es una parte bien importante de nuestra vida, pero no es el todo, no puede ser el todo. No, y ahorita aparte me resultó, me generó, me brinco otra idea, que tanto puede ser que yo no esté preparado y como no tengo esta expectativa de que voy a estar cambiando y mi matrimonio y mi relación de pareja va a cambiar. ¿Ok? Si yo no lo estoy esperando, si yo no entro a esta relación de pareja o este matrimonio con esta apertura, cuando suceda no solo me va a brincar y me voy a asustar y como tú dices, a lo mejor mi pareja está cambiando y yo no, no. No, no quiero, sino que creo que también hay personas que frenan su propio proceso, no solo que quieran jalar al otro, sino que se frenan a veces. Ellos son los que están avanzando y no quieren por quedarse con esa persona. Sí. Porque como se supone que tienen que estar juntos siempre, entonces, pues no, me tengo que quedar aquí. Hay una discrepancia aquí, ¿no? Ajá, sí. Y el otro no está moviéndose, pues yo aquí me quedo. Pues yo aquí me quedo. Ay, es que eso duele un montón cuando yo veo esos casos, porque es como gente que yo le veo. Son cosas que pasan seguido. Sí, que vemos nosotros que les están moviendo cosas, que se les están moviendo temas y luego así como que, bueno, a lo mejor tendrías que moverle por aquí, por allá y dejan de venir a terapia, ¿no? Sí. Así, tal cual. De que replanteatelo, ¿no? Replanteate, sí, sí. O checa esto con tu pareja o también va a ser importante que él empiece a moverse. O que él empiece a ir a su propio proceso y como que algo no les gusta y ¿sabes qué? Muchas gracias, Ricardo, ¿no? Ya no va a venir. Quédate con tus ideas. Sí, es algo que pasa mucho. Claro. Que a veces, yo se los comento a mis pacientes, ojo, porque cuando tú empieces a crecer, los de alrededor también van a tener que empezar a moverse. Definitivamente vas a empezar a hacer las cosas diferente, vas a pedir otras cosas, vas a dar otras cosas, que si las otras personas no se están moviendo, va a ser muy complicado que tú sigas con tu proceso. Y una de dos, o te estancan y tú decides mejor no avanzar o se separan los caminos. Así es. Y ¿saben qué? También está otra tercera vertiente que es, a veces las dos personas están evolucionando, pero en caminos diferentes. De maneras distintas. Y eso no está mal. Por eso yo creo que la expectativa que no tenemos y que es muy importante tener es la de que el cambio es algo que va a estar presente en toda nuestra relación. El cambio siempre va a estar ahí. Qué bueno. Ajá, y qué bueno. Y está ahí por algo, ¿verdad? Para que vayamos creciendo. Y si en algún punto no coincidimos con nuestra pareja, es parte de... ¿Y por qué yo creo que debemos manejarlo más como expectativa? No ya rindiéndote aguas, ¿no? De, ay, pues no se dio bye bye y ni siquiera hagas el esfuerzo, ya déjalo, ¿no? Pero hay veces que es muy evidente que estás yendo para caminos distintos. Y si tú estás abierto de que es parte de la vida, se sufre o se vive de manera muchísimo más diferente. ¿Estamos de acuerdo? Hay un poquito más de sabiduría y un poquito más de conciencia en el proceso. Se puede manejar de una manera más saludable. No que no vaya a doler, pero yo creo que ayuda bastante. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, sí, yo creo que también es ideal, ¿no? Lo único que me viene ahorita a la cabeza y que me pone un poquito a pensar es en qué momento es ideal decir, bueno, el divorcio es adecuado. Yo te voy a decir en qué momento. Dímelo, amiga. En el momento en que escuchen nuestro próximo episodio. Ahí se van a dar cuenta de las respuestas. Así que atentos, atentos porque sí, seguramente lo vamos a platicar. Es que, ¿sabes qué? Si les sigo a ese tema, yo siento que vamos a abrir otro, ¿eh? Por eso, por eso pregunto yo también. Claro, pero está padre que lo plantees así porque no es tan fácil darse cuenta de eso y por eso estaría padre que lo siguiéramos platicando. Pero hay que tener esa apertura, solo hay que tenerlo ahí. Hay que verlo, hay que estar abiertos a las posibilidades. Es por eso que lo... Somos seres humanos, somos cambiantes. Qué padre que estemos creciendo, que estemos evolucionando siempre y cuando sigamos considerando a la otra persona en nuestro camino. Está padrísimo. Sí. En el momento en el que el otro ya no te esté considerando en su vida y que su camino realmente vaya hacia otro lugar en donde ya no estés incluida o estés incluido, pues yo considero que ahí es el momento en el cual no tenemos que aferrarnos a esto y entonces el divorcio sigue siendo un éxito. Exacto. Eso es lo que yo quería decir ahorita. Cuando tú aprendes a ver eso es cuando dices, mira, entonces sí es un éxito, no es un fracaso. Yo no soy el malo porque dejé o esta persona no es la mala porque me dejó. No pasa absolutamente nada cuando vemos que están presentes estas señales, estas características. Exactamente. Bueno, ahora mira, también voy a hablar de otra cosa. ¿Y qué vas a hablar ahora? Este es mi tema, me encanta, porque yo creo que aquí muchos se van a identificar si es que están divorciados o planean divorciarse o están ahí en el proceso en el medio. Una de las principales cosas que yo observo que les cuesta mucho trabajo y por eso es tan difícil y tan complicado de pronto hablar de divorcio son los hijos, ¿verdad? Los famosísimos, los queridísimos hijos. Es algo bien común escuchar la frase de es que no quiero hacer sufrir a mis hijos, no quiero que se queden sin una familia, pero así lo engloban, ¿eh? Sí. Y muchos le agregan el porque yo viví eso y no estuvo nada bonito. Exacto. Es que, ¿sabes qué? Yo ahí primero que nada les quiero decir que entiendo, es súper válido y más si lo vivieron ustedes. Claro que lo voy a entender, pero por eso a mí se me hace muy interesante que nos empecemos a educar más en este tema, no porque queremos ¡eh! vive el divorcio y este... Todos sepárense. Todos sepárense. Almas libres, huele. Cero apegos. Odio las relaciones. Odio el amor. Bien proyectado. El amor no existe. No existe. Todos divorciense. Los que nos están escuchando divorcio, divorcio, no, 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 no va por ahí. Es lo que venimos a decir. Pero qué padre sería que al hablar de esto y al estar abiertos de que son posibilidades de que a lo mejor vamos a cambiar, a lo mejor no, a lo mejor nos vamos a adaptar bien a nuestra pareja, pero a lo mejor en un punto no. Cuando tienes esta conversación más abierta, se empieza a normalizar más el tema de la evolución de las personas y cuando tú empiezas a entender que lo que viviste no fue un fracaso, créeme que a los hijos se les transmite exactamente lo mismo. Exacto. Probablemente si tú que nos escuchas viviste una situación en la que tus papás se separaron y la viviste de una manera muy traumática, tendrá mucho que ver casi siempre, no más porque pues de plano no, no puedo asegurar, con que ellos seguramente no lo manejaron de la mejor manera. Nada que ver con la situación de que te quedaste sin una familia. A veces, lamentablemente, los papás o mamás se ausentan porque me ha tocado ver casos, siempre decimos hay el papá que se va, pero hay mamás que se desaparecen también. A veces hay pleitos incluso después del divorcio, hay gente que no lo sabe manejar, que todavía está pegada porque no quiere soltar a su pareja y ya la otra pareja ya se separaron y luego tiene otra pareja y va y le hace los dramas y los panchos. Son dramas que duran años, ¿no? Años, sí. Pleitos, que no quieren firmar el divorcio, que el dinero, que... Y a veces hay mamás que me ha tocado también ver que todavía quieren regresar y les duele mucho el tema y los niños les duele porque ven que a ustedes les duele por los papás y notan esa tensión inconscientemente. La mayoría de las veces, créanme, o sea, tu hijo no va a llegar y te va a decir me está frustrando como te percibo. O sea, por lo... Tu energía... Me está transmitiendo. O la manera tan confusa que tú estás planteándome la situación me confunde. Me está confundiendo a mí también. No te va a decir. Y normalmente tú de niño tampoco lo pensaste así. Entonces, la manera en que nosotros trabajemos y vivamos las experiencias en nuestra vida es realmente cómo van a crear el impacto. La huella que van a dejar depende de eso. Ojo, y no estamos diciendo que no tienen derecho a sentirse mal. Claro que tienen derecho a vivir su duelo, el duelo que necesitan para poder reparar o para poder reponerse de esa situación, sanar esa situación. Va a haber ocasiones en las que se va a estar triste, en las que va a haber mucho coraje, en las que va a haber este dolor, etcétera. Pero sí tener también mucho cuidado en cómo lo estamos manejando con los que están a nuestro alrededor. Que los hijos no tendrían por qué vivir el divorcio de esa manera, de una manera tan dramática, como que están perdiendo a su familia. Claro. Como que están perdiendo el amor, como que se está muriendo algo. Sí. Tú tienes derecho a vivirlo de esa manera, definitivamente, pero ojo con lo que estás transmitiendo a los niños que no tienen la capacidad todavía de discernir, de poder discriminar qué sí, qué es tuyo, qué es del otro, qué es de la relación y poder... Ellos siguen con su familia, la familia va a seguir estando, papá va a seguir estando, mamá va a seguir estando, el amor se les va a seguir dando y eso es algo que se les tiene que dejar muy claro a los niños. Entonces, a veces, me pareciera a mí también, Paulina, y lo escuchábamos, que responsabilizamos además a los niños sobre ciertas decisiones que no nos atrevemos a tomar. Es muchísimo más fácil, de una forma muy inconsciente, no es algo que pensamos, no es un plan malévolo, macabro, perverso, sino que de manera inconsciente decimos los niños, es que la familia, es que cómo se van a sentir, si les genero un daño en su personalidad, si el día de mañana ellos tienen familias disfuncionales y lo hacemos como una defensa a tomar la responsabilidad, esto es algo que me toca a mí decidir, no tiene que ver con mis hijos en este momento, tiene que ver con lo que yo quiero y necesito para mi vida y lo más saludable en la relación, que al fin y al cabo lo más saludable en la relación va a ser lo más saludable para tus hijos y si lo más saludable es separarte porque ya no hay buena vibra, porque ya no hay un compromiso, intimidad o cualquiera de los elementos de una relación de pareja, va a ser bueno también para tus hijos, si tú decides separarte por una cuestión saludable para ti y para tu pareja, como consecuencia va a ser algo saludable para tus hijos también. Claro, sí, y que vivan un duelo, que vivan una experiencia que les genere dolor, no quiere decir que les va a dejar una huella irreparable y que siempre van a estar que van a repetir que van a repetir el patrón. Ajá, no. Nada más lo que quiere decir es que son seres humanos y también tienen que vivir ese proceso y ese duelo de que algo está cambiando. Cada cambio en la vida genera un estrés, a veces son estreses positivos, a veces negativos, pero los tenemos que vivir, ¿verdad? Y bueno, algo que es bien interesante también y que yo he escuchado y en serio, me sorprende porque es muy común que dicen esta frase es que yo no quiero que mis hijos sufran el divorcio, pero nadie está hablando de cómo se sufre el matrimonio. La verdad, o sea, los hijos no quieren, o sea, nadie quiere que sufran el matrimonio, pero nadie se pone a pensar tampoco en que están sufriendo ese matrimonio también. Y ahora, aquí yo sé que es un tema porque a veces puede pasar que es muy evidente que lo están sufriendo ese matrimonio disfuncional porque por los pleitos, por las tensiones, por que mamá dice una cosa y papá dice otra y se descalifican y a quién le pido permiso y uno me castiga y el otro no me regaña. Mucha ambivalencia, ¿no? Mucho desequilibrio y un día están bien, el otro no y un día mi papá se fue y el otro regresó, mi mamá. Y luego el chantaje, ¿no? Ve y dile a tu papá. Te los ponen en una posición súper complicada. Entonces, ahí claro que es más evidente y créanme que los niños lo sufren muchísimo, pero así como no van a venir a decirte ah, estoy confundido porque tu confusión pues tampoco te van a decir ah, cómo te estresas, esto me está afectando psicológico, o sea, no les van a decir. Ellos, si tú les das la opción, muchos de ellos van a decir no, pues o sea, son mi mamá y mi papá y lo normalizan, pero no quiere decir que no les afecte. Y también está la otra parte que también me ha tocado ver que muchas veces no se dan cuenta, ¿eh? Muchas veces los papás se encargan y llegan conmigo a consulta y me dicen jamás mis hijos vieron una pelea, jamás se enteraron, nunca nos gritamos enfrente de ellos, de hecho, muchos hasta los agarran en curva. ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Cuándo? Si yo todo lo vi perfecto, ¿verdad? Claro. Créanme, créanme, ¿ok? Que yo veo que incluso esos niños se han visto afectados por el matrimonio, ¿ok? Aunque ustedes crean que ellos no se están dando cuenta, que no se están peleando frente a ustedes y hasta los agarran así desprevenidos y se digan ¿pero por qué? Les está generando una afectación en su personalidad, está dejando también huella. Yo te comentaba hace rato un ejemplo, ¿no? Antes de empezar, porque así me tocó. Una pareja ya después de un buen tiempo se separaron su hijo adolescente diciéndome yo jamás lo vi venir, yo no puedo creerlo, a mí se me hace como muy extraño y yo empiezo a ver cómo, por ejemplo, la razón por la que su mamá tardó en irse de ahí es porque muy sumisa, se dejaba, se quedaba callada, casi no había pleitos porque ella también se tragaba mucho las cosas y el papá también un poquito desconectado y cosas así y tú lo ves a él actualmente y tiene esos mismos patrones que su mamá, se queda callado, no puede hablar, es muy sumiso, no sabe defenderse, ¿sí me explico? Entonces, si tú estás sufriendo en tu matrimonio y está causando heridas en ti, esas, los niños las observan, acuérdate que son tu espejo y las están replicando y son las maneras en las que ellos se van a relacionar con su pareja y con las demás personas con las que se encuentran. Entonces, no podemos seguirse tapándonos los ojos creyendo que quedándome ahí no van a sufrir porque eso es mentira. Exactamente, ¿no? A mí también me ha tocado escuchar varios casos como eso, sobre todo en una época de mi vida que trabajé directamente con casos de violencia familiar. Cuando estaba en Monterrey solo trabajábamos con violencia familiar y era súper común, tiro por viaje, como dicen, que me tocaba escuchar que las personas decían ay, es que los niños, es que tengo dos, tres niños chiquitos y me cuesta mucho trabajo, no me gustaría afectarlos, que crezcan sin un padre y yo les decía y tú prefieres que crezcan con ese tipo de padre porque decían que lo que no querían es enseñarles a una familia disfuncional, enseñarles que en sus parejas futuras ellos también pueden tener la posibilidad de dejarla a la pareja de la noche a la mañana y yo les decía y prefieres enseñarles a tolerar malos tratos que aunque te estén tratando con la punta del pie tienen que quedarse en ese lugar que aunque estén siendo infelices está bien, es adecuado que permanezcan ahí aunque no estén disfrutando y es una pregunta que sí les hacía así como replantear de que ay, qué onda o sea, no había visto esto, realmente yo pensaba que les enseñaba algo bueno al darles el núcleo familiar, familiar, perdón, al seguir todos juntos y no se ponen a ver como decías al principio de este punto que se está sufriendo estando ahí y que no es un mensaje bonito decirles aunque esté la patada aquí nos quedamos así porque es lo que se espera porque en los libros y en las películas dice que la familia tiene que estar unida no importa si hay golpes si hay gritos si hay violencia económica sexual, etcétera te tienes que quedar es un mensaje negativo que por supuesto que se lo van a llevar y que claro que van a tender a tender a repetirlo con parejas tóxicas en el futuro sí a mí me parece más saludable enseñarles que en ocasiones van a tener que tomar decisiones en favor de ellos aunque eso vaya en contra de los ideales de la sociedad de los estereotipos que nos han ido marcando socialmente y créanme que hay muchos libros para leerles a los hijos a los que están más chiquitos hay mucha mucha literatura al respecto de cómo manejarlo con los hijos si también aquí les gustaría que habláramos un poco de eso eso también es otro tema ahorita les estamos hablando de las consecuencias reales no las que según nosotros fantaseamos de que si me quedo no va a pasar nada y si me voy mis hijos van a sufrir un montón o sea estamos tratando de romper esos mitos pero hay maneras en las que también ustedes pueden hacerlo lo mejor posible ¿verdad? porque como dice Ricardo al final es un duelo entonces bueno ahí dejamos ese dato y otra cosa ¿qué opinas del siguiente punto Ricardo? del siguiente punto amiga yo creo que es uno de los miedos que también más subyacen el quedarnos que también se puede utilizar para cualquier tipo de relación de pareja no solamente hablando de matrimonio pero es el miedo a la soledad creo que ya lo hemos hablado en algunos otros episodios y tenemos un episodio exclusivo en el que hablamos de miedo a la soledad vayan y véanlo miedo a la soledad sí sí es el treinta y tantos por ahí debe estar es el déjame decir los expedientes eso lo hicimos como en el noventa y tres les voy a dejar aquí el link para que lo vayan a ver para que vayan y escuchen ese episodio desafortunadamente es uno de los miedos existenciales más grandes que tenemos los seres humanos estar solos y a mí me parece uno de los más irracionales porque la realidad es que estamos completamente solos incluso si vivimos con veinte treinta personas si tenemos una pareja si estamos casados por todas las leyes y por todos los dioses o las religiones estamos solos somos personas que venimos a este mundo en soledad y que nos vamos a ir en soledad y tenemos que aprender a vivir esa soledad sí de hecho es digo aquí lo vamos a mencionar muy brevemente pero ese episodio es muy bueno pero súper de que wow la filosofía el libro deberíamos de escribir no salió ahí la parte existencial entonces yo creo que hablamos de que yo voy a hablar de dos cosas uno es un miedo irracional por lo que acabas de comentar y deberíamos también ahí replantearnos qué bonita puede ser la soledad también y qué saludable es en muchas ocasiones tener momentos en los que tienes que estar contigo mismo y es muy importante estar solo y saber estar solo aunque no te estés divorciando ok es bien importante pero también se me hace un poco irracional porque quién dice que ya porque dejaste a esta persona te vas a quedar sin pareja para el resto de tu vida ahora yo sé yo entiendo que hay diferentes casos hay personas que a lo mejor ya están más grandes y empiezan así tener un miedo así como que oye es que a lo mejor ya está bien difícil y shalalashalalá yo soy de una idea de que normalmente cuando tú de verdad te lo programas y te lo propones si el miedo es el que va a prevalecer en tu vida es tan grande quedarte solo muchas veces es como una profecía que terminas cumpliendo no crees y cuando a veces tratas de ver la vida de una manera un poquito más optimista casualmente empiezas a tomar decisiones que te llevan a los lugares que quieres realmente pero si los miedos son los que están dominando tus decisiones créeme lo que se te van a cumplir ok porque la mente tiene una manera pero de hacer cumplir lo que te estás imaginando entonces que ese es otro episodio que deberíamos de grabar amigo la profesión tu cumplida que fue súper interesante pero no crees que es eso también un poco irracional a veces tú ya sin saber lo que va a pasar en el futuro decir ya valí me voy a quedar solo para toda la vida y o sea quitando que es importante aprender a estar solo también se me hace un poco como que sobre exagerado está muy muy redundante esa palabra sí exagerado a veces el miedo en algunas personas claro sí creo que es importante a mí me surgió otra idea en la cual sí estoy completamente de acuerdo con esta parte porque yo he tenido casos de personas que se han divorciado a los 30 40 50 años incluso y que han hecho su vida de nuevo en pareja y hasta han tenido su boda hace muy poco fue la boda de una de mis pacientes ella debe tener más de 50 años y se casó hizo su boda en grande y está muy contenta o sea esto es completamente irracional claro que puedes rehacer tu vida si es tu ideal si sigues siendo parte de tus objetivos de vida estar en compañía pues no pasa nada tú puedes completamente lograrlo abriéndote esa oportunidad y sobre todo aprendiendo de la experiencia que acabas de vivir que si te divorciaste puedas replantear cuáles fueron las cosas que no hiciste bien de qué manera no elegiste bien a tu pareja que aprendas qué necesitas en una siguiente pareja qué pruebas tienes que hacer antes de elegir al nuevo candidato al nuevo prospecto y también qué importante es este porque acuérdate que dijimos a veces empieza bien pero luego cambian que alcances también a ver esas señales que cambiaron en ti o cambiaron en tu pareja pasada que a lo mejor no alcanzaste a ver y que es importante que siempre estés abierto en tu nueva relación ok o sea que no que no se nos olvide esa parte para mí es muy importante eso la apertura al cambio siempre es importante sí 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 creo que nos puede evitar muchísimo sufrimiento claro una mente muchísimo más flexible lo hemos hablado en algunas otras ocasiones también y otra idea que me surge también de ahí es la necesidad de empezar a hablar de otras opciones también para la vida no necesariamente el matrimonio me pareciera que si habláramos de esto con los niños con los adolescentes o pusiéramos más casos en las películas en las novelas en las series que son lo que está educando a nuestros niños y jóvenes de hoy también no tendríamos tan arraigada esta idea de que terrible es la soledad o sea empezar a ver que no todos tienen que estar en pareja no todos tienen que estar casados que cuando te cases sea porque realmente sientes ese deseo de estar en pareja y realmente encuentras a una persona con la que saludablemente te puedes relacionar y entonces tomas la decisión consciente y responsable de casarte pero que no se vea como una única opción o como una ley de vida que es a donde tienes que llegar y hablamos otra vez del libro falso que nos creamos en la imaginación exactamente cuando quien lo dice pues a mí me pareciera que el matrimonio es una construcción bastante social política incluso sabemos que que se inició como una necesidad de hacer alianzas entre familias en aquellas épocas medievales había una fuerte necesidad de comprometer a mi familia con tu familia por cuestiones de bienes patrimoniales sobre todo de que este negocio va a seguir creciendo que vamos a compartir algo es una construcción meramente política y después religiosa se le añade la parte de bueno ya te casaste legalmente hay que tener la bendición de Dios y Dios dice que hasta que la muerte los separe entonces replantearnos si realmente yo quiero esto para mi vida a lo mejor no y estar solo no es terrible no tendría por qué ser terrible si está siendo terrible estar solo hay que ir a terapia porque no está padre que no puedas estar contigo mismo que es la mejor compañía y la más bella y con la que vas a estar hasta el último día de tu vida tendría que ser la más bella no siempre lo es la mejor relación de tu vida es contigo mismo tendría que ser contigo mismo si así es no puedo terminar mejor este episodio bueno nos vamos adiós antes de terminarlo yo creo que ya para cerrar hablar y no podemos evitar hablar en un sentido positivo terminar con una recomendación que siempre procuramos hacer en nuestros episodios porque somos un podcast que le gusta mucho hablar de esta parte de el estar bien con nosotros mismos del bien y la sanación de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro no no le apostamos a ay que fulanito o que sutanito o que tal cosa pasen mi vida por fuera para yo estar feliz sino al revés primero tú pero muchas veces lo que no ayuda a que tú puedas estar en paz contigo mismo es la falta de aceptación de los momentos oscuros en nuestra vida porque los van a ver la falta de aceptación de nuestras propias oscuridades también de nuestras áreas de oportunidad de nuestros defectos que a veces la gente no le gusta usar esa palabra pero que tiene que los tenemos entonces que tú puedas aprender a vivir con todo eso confrontarte a ello vivir ese duelo vivir la pérdida y vivir esos procesos te va realmente a ser una persona muchísimo más fuerte de adentro hacia afuera te va a fortalecer en maneras que no te has imaginado todavía pero es es de valientes el reconocer y el aventarte y arriesgarte y decir voy a vivir este proceso y sé que me va a doler y sé que no va a ser agradable y sé que tengo que pasar por este túnel oscuro porque al final va a estar la luz pero si tú no quieres atravesar ese túnel pues ahí se va a quedar la luz a la distancia qué triste me voy para atrás sí me puse un poco de les dije que venía muy existencialista y así sí pero es una realidad tenemos que seguir trabajando mucho nosotros conectar con nuestra vulnerabilidad creo que es algo muy importante tenemos mucho miedo a ser vulnerables y eso nos limita demasiado como hablabas hace rato de los miedos entre más miedo tengamos más miedo más limitaciones vamos a tener en la vida más amarrados o más encerrados vamos a estar entonces hay que aprender a estar con nosotros hay que aprender a trascender nuestras vulnerabilidades a fortalecernos aceptarlas y lo único que yo también recomendaría para las personas que nos están escuchando y que están pasando por un divorcio que están a punto de iniciar un trámite de divorcio es que traten de vivirlo de la manera más saludable para ellos pensando en ellos en un primer lugar y que si se les está haciendo muy complicado puedan acudir a ayuda profesional como siempre lo digo que en el caso ideal sería un psicoterapeuta psicoterapeuta hay otro tipo de terapias yo recomiendo un psicoterapeuta alguien que sea psicólogo que tenga especialidad en psicoterapia para que realmente pueda ayudarte desde el objetivo y lo científico para tratar de no vivir un duelo muy polarizado porque muchas personas o se van completamente a la depresión y su vida ya no tiene sentido y es una depresión real o se van a la manía y empiezan a salir a conocer gente y a querer distraerse incluso drogas fiesta y todo para no estar contigo mismo no conectar con el dolor o con la angustia no conectar con el dolor exacto saltarte ese duelo esa pérdida entonces es súper importante que puedan vivir un duelo equilibrado claro que con esos piquitos hacia la depresa hacia la tristeza con esas distracciones que a veces son necesarias la terapia ocupacional pero también dándote permiso de tramitar lo que está sucediendo ¿para qué? para poder aprender de la situación y una vez aprendiendo pues bueno tratar de no reproducirlo creo que eso así es amigo yo creo que con eso podemos terminar el episodio de hoy y pues aquí es donde ya damos los agradecimientos muchas gracias por acompañarnos y escucharnos hasta este punto agradecemos muchísimo todos sus comentarios como siempre les decimos los invitamos a que le den like que eso nos ayuda mucho a que se suscriban y compartan el material por favor sí que vayan a nuestras redes sociales yo también quiero agradecerle todo feliz acabamos a todas las personas que han estado en contacto con nosotros por redes sociales sea Instagram creo que está un poquito más activo en Facebook también hay personas que nos han puesto algunos comentarios tratamos de contestar casi a todos los mensajes o comentarios que ponen en YouTube también nos encanta tener interacción con ustedes nosotros contestamos todavía no tenemos a alguien que nos conteste no nosotros les contestamos de hecho yo le quiero mandar un saludo a Tere Gamboa es que siempre bueno últimamente nos ha dejado comentarios súper lindos y yo veo que hay no sé muchas gracias Tere no crees que no te le damos puso que le alegramos su día con nuestras risas gracias lloro pero continúa continúa ok entonces gracias a ustedes esperamos sus comentarios de nuevo vayan a Facebook vayan a Instagram estamos como psicofilia podcast ok y también nos pueden escuchar en otras plataformas estamos en Spotify iTunes y SoundCloud Anchor siempre se me olvida nos encuentran igual como psicofilia entonces pues gracias nuevamente y nos vemos hasta la próxima hasta pronto adiós tenemos que hacer algo para el 50 50 pues y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima